Poco que decir cuando hay tanto que hacer Que yo canto por placer a ver si va a parecer Que no hay empeño Que querer crecer sin ver no es mi sueño A ver si va a parecer Que es que hay veces que no sigo y soy testigo de mi Me investigo y te lo digo Sé que hay veces que no sigo Será que hago pereza y que te voy a decir Serán cosas de las razas o rarezas de vivir Debo exigir más de mi mismo Se agradecer a la larga Dormir algo menos y dejarme de charlas Largar las rayadas a mamarla Y en paz aprender a disfrutar Con los dispuestos a saltar Por esta nueva España Fortalece la frontera y nos tomamos unas cañas No exista que así va la iniciativa socialista Pseudo libertad pa' pueblos Que aporten la pasta Que funciona gratis La cena del Pablo Tendrás que escuchar otra pa' saber de lo que hablo En FONC Que ya lo hemos conseguido Desde que se puso hermido Nunca hombre tan estúpido Hemos convertido en neopobreza la sequía Todavía hay quien reza para suplicar la lluvia Sería tan complicado juntar a toda la peña Ponernos en un año y apañar tanta miseria Lo sería Así que aporté mi parte Protestas tartarte pero proponte vaciarte Si no, ¿de qué? Como un líder comunista Vende igualdad al pueblo y luego cobra la amnistía Si no, ¿de qué? Desde San Juan Bautista Atrapado entre autopistas Vuelvo tranquilo Habiendo cogido el hilo A la rutina ciudadana Que me sienta como un tiro Aspiro Aire y humo en tu oído Guiado por un motivo Recupero el tiempo perdido La vuelta al parque La calle El arte de liar En todas partes Salgo al paso Pa' expresarme Lo cierto estoy jodido Una isla me cautivo Pero miro positivo Un futuro preventivo Donde pasa y corrupción Se asocia a la política Donde guerra y destrucción A la USA más despótica Porque está mal Y todo marcha al revés Verborrea verbal Aire y humo Ofrece pues Porque está en tu mano Cambiar lo que te rodea Porque eres tú y no otro Combate Tutú pelea La maquinaria estatal Contra estos tres tipejos Veinte kilos de amonal moral Revientan sus cimientos Invade Persuade En busca de su objetivo Sentencia ejecuta Con algún aparente motivo Y un paso atrás Contra la globalización Y un muerto más En una manifestación Moralidad hipócrita Falsa apariencia Contarresta sus acciones No te calles tu respuesta Ataca, contesta Piensa, protesta La legislación funesta Que nos ha sido impuesta Fuera de serie Y por supuesto del mercado Se llamó a mola al arte El dinero queda a un lado La pasta si me gusta No jodas Pero no me bajo pantalones Por dinero, fama o modas Pienso con el coco Luego existo Información audiovisual de locos Y con pocos me resisto Ajeno a putas mierdas Leo libros CJ Scott, Michael Moore Russo, Mars Con esos libros Los Unrampa, Javier Moro Yo lo flipo Bakunin, Kropotkin Adoctrinaron a este tipo Mi meta actualmente Se dibuja en pie de guerra Consecuente con mi mente De por medio Ya no hay tierra ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video